El decimosegundo concurso de caricatura, que tiene como propósito unir a los estudiantes en una actividad lúdica que les permita retirarse un poco de lo que es la academia, lo que es el trabajo, lo que es la investigación para tener un momento de esparcimiento y desarrollar sus ideas en una caricatura donde expresen el tema que nosotros les sugerimos con el fin de que reflejen y muestren a la comunidad que si es posible salir de la academia para entrar a una actividad lúdica donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación a través de lo que ustedes han visto hoy en estas caricaturas que no solamente es de un alumno, son todas las facultades que hacen presencia en un llamado que les hace la red de bibliotecas para que tengan un momento de cultura y de arte. Mi caricatura es esta que ven al costado derecho, la que quise expresar lo que se vive hoy en día, que estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad donde solo nos importa la apariencia, donde solo nos importa ganar la reputación a punta de tecnología, a punta de puros estigmas que nos ha puesto la sociedad. Por eso mi caricatura se llama Pueblo Marchito, como se ve aquí, en la que quise retratar como un pueblo que antes era bastante luminoso, lleno de luz, con las costumbres de nuestros abuelos, con las costumbres de nuestras familias. Quería resaltar a punta de valores, a punta de enseñanza. Ahorita queremos resaltar esa punta de hacernos bien vistos por la comunidad. Y como hacemos esto, burlándonos de la otra gente, en redes sociales, haciendo comentarios que son obscenos, como se puede ver aquí en la caricatura, donde un montón de gente en vez de ayudar al señor que se cayó, lo único que hacen es tomarle fotografías, subirla a Instagram, lo que se hace hoy en todo este ámbito de la sociedad. También se ve reflejado lo político, que si vemos aquí, esta es la sociedad y este puede ser todo lo político que se burla de nosotros. Y como se burla en las redes sociales, también en los medios de comunicación, que son un distractor bastante importante para ocultar lo que es en verdad la sociedad de un día. Este sujeto que está aquí es la clara y vil sociedad que vivimos hoy. Y toda esta multitud es la gente de poder, la gente ya sea política, la gente ya sea que tiene alto estigma social y que quiere burlarse solo de nosotros. Por eso lo quise retratar así y pienso que es una forma no cruel, sino bastante graciosa para darnos cuenta en la sociedad que vivimos hoy. ¡Gracias!